Muy bonita, ¿cierta? Sí, es bonita, pero no entiendo por qué estás tan emocionada. Neriman, ya me conoces. Me emociona tener algo que hacer en la vida por lo menos un día, amiga. Te diré algo, pero no te rías. ¿Crees que tendría que buscar un trabajo? Tú tienes el taller, pero yo me quedo aburrirme en casa todo el tiempo. ¿Por qué iba a reírme? Claro que deberías. En poco tiempo podrás salir del vecindario. Sería agradable, ¿cierto? Ay, eso me gustaría mucho. Anda. Shh, ¿qué? ¿Dónde está la brocha? Amigo, la emoción no te deja ver lo que está frente a ti. ¿Ahí está? Descansa un poco si quieres. Te ves cansada. Vaya, por la emoción no siento si estoy cansada. Bendiciones. Buena suerte. Muchas gracias. Trajimos comida, pensamos que estarían hambrientes. Muy bien pensado. Siempre soñaste con tener una casa así, Sinasi. Es verdad. Los sueños que tenemos en común Sinasi y yo son lo que nos ha unido. Tienes que empezar en algún sitio, ¿no crees? Debemos comenzar a limpiar en algún lugar, ¿cierto? Entonces, ¿podrías comenzar con esto? Pero no me gusta esto. Anda. No puedo creerlo, Kerim. Mira todo lo que has sido capaz de hacer. ¿Qué sucede, Insi? Dime si tú sabes alguna cosa. Tú y tu asistente, la señora Fijen, ya deben haber pensado en algo. Te dije todo lo que sucedía, Insi. Sí, tú ya lo sabías todo. No, Kerim. Hablaste de una solución. Y cuando me di cuenta, ya no había ninguna esperanza de salir de esto. Fijen. Debes acabar con esto antes de que sea muy tarde. No sé qué quieres decir con acabar, pero Selim de Miran ya lo sabe todo. Ahora, nosotros estamos en bancarrota. No puedes obligarnos a tu hijo y a mí a pagar por tus errores. Haré lo necesario para evitar eso. Pensé que éramos una verdadera familia, Insi. Tu hijo también es mi hijo. Y si no me equivoco, tú sigues siendo mi esposa. He trabajado mucho para mantener tu nivel de vida durante muchos años. Sí, yo he sacrificado tantas cosas como tú. Los sacrificios que hacías me ocasionaban lágrimas por la noche mientras esperaba que llegaras. Me hubiera gustado que sacrificaras un poco más de tu tiempo para estar con tu familia. Masid no sabe lo que ha pasado. Y yo no quiero que lo sepa. Así que no le digas nada a mi hijo. Ahora tendrás que encontrar una salida tú solo. Porque mi hijo y yo no nos vamos a involucrar en esto. No nos vamos a involucrar en esto. Hola a todos. Hola, bienvenida. Saika, solo bromeaba cuando te dije que vinieras. Quise venir a ayudar. Buena suerte para ti también. Luces muy bien con esto, querida. Ah, sí, eso es verdad. Como si Goulter la hubiera dado a luz con todo y rodillo. Vamos, dámelo. Dense prisa, vamos contra el tiempo. Música Música No, no, no No, no, no Señor Burak Lamento haberlo hecho venir Se lo agradezco Claro Hasta luego Buenas noches Y bueno, ¿todo está bien? Es perfecto No hay de qué Osgur, en verdad, muchas gracias Habría sido imposible para mí hacerlo sin ti Para mí, mañana aquí comenzará una nueva vida Masit Creo que tengo que decirte una cosa Dime, amigo En verdad, necesito dormir Así que me voy Que descanses ¿Qué? ¿Te diste por vencido? Amigo, siéntate a descansar un momento No podemos trabajar tanto No puedo creerlo Oh, ya tengo las manos destrozadas Ay, no, pobre de ti Ven Amigo, siéntate a descansar un momento No podemos trabajar tanto 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 ¿Quieres agua? Sí, por favor. Ruya, ¿quieres agua? No quiero, muchas gracias. ¿Estás cansada? Lo estoy. Pero creo que valió la pena. Sin así, tú y yo somos amigos. Y haré todo lo que pueda para ayudarles, lo sabes. No es necesario, Ruya me ayudará. Oye, Ruya, ¿vienes un momento? Ah, hoy vi al tío Faiz, no estaba muy alegre, se veía preocupado, ¿hay problemas en casa? No, todo está bien en casa. Bien, no hay nada más importante que la familia, no debemos alterarnos. Hoy me encontré con Ashley. No parecía estar bien. Si la familia es tan importante, también deberías de cuidar a Ashley sin así. ¿Hola? Te extraño mucho. Yo también. Sin así, ¿qué? Sin así, ¿qué? Vamos, hay que continuar. Sí, está bien. ¡Hora de trabajar! Sin así, Neriman, ¿dónde estás? Estoy afuera. ¿Dónde estás, Neriman? ¿Por qué estás con ese hombre? Estoy con unos amigos del vecindario. Algunos de ellos rentaron una casa y vinimos aquí para ayudarles a limpiar. Farija y Saika están aquí. No estoy sola, ¿entiende? Sí, Neriman, pero yo sí lo estoy. Estoy aquí sin ti. No quiero que ese hombre esté a tu lado cuando yo tengo que estar lejos de ti por las noches. Pero eso va a terminar. ¿Terminará? ¿A qué te refieres? Eso ya lo verás, Neriman. Muchas gracias, Golter. ¿Qué te pasó en el dedo, hermano? Una pequeña cortada no es nada importante. Golter, sabes que en esta casa nadie nos protegería si no fuera por ti. Vamos, no exaqueres, por favor. Es cierto. Eres tú quien nos cuida. Neriman y yo somos muy afortunados. Sí, para eso está la familia, ¿verdad? Es cierto. Golter, siento que Neriman se está alejando. Antes nos entendíamos sin necesidad de decir palabras. Ahora no hay comunicación. Hemos tenido muchos problemas. Está un poco confundida. Pero a fin de cuentas, sigue siendo nuestra misma Neriman. Hermano, tú ya no te preocupes. Nadie puede lograr cambiarla. Tienes razón. Pero solamente tengo una hija. Tengo derecho a protegerla y a cuidarla. Debo vigilar con quien sale y protegerla. No quiero que corra peligro. Solo espero que aún sea tiempo para velar por ella. Buen provecho. ¿Qué sucede? ¡Cihan! ¿Qué haces? Es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué hice? Quiero saber qué sucede. Porque salimos toda la noche y nos divertimos. Y además de eso, te mando mensajes en el día y no contestas. Te llamo y tampoco respondes. ¿Y qué quieres, Hihan? Quiero que me respondas qué quieres de mí. Escucha, Saika. Tengo algo que preguntarte y quiero que me respondas directamente. ¿Estás conmigo o no? Porque si no lo estás, deja de hacerme perder el tiempo. ¿Lo dices en verdad? Así es. Saika, no quiero una sombra a mi lado. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que me vaya? Lo que quiero decir es que no te entiendo. ¿Está bien? ¿Entonces fue una mentira? ¿Estás jugando conmigo? ¿Por qué no me lo dices en mi cara? Vamos, dime que estás jugando. No seas tímida. Dímelo de una vez. Dímelo. No eres más que un verdadero idiota y poco hombre. Idiota. Dímelo de una vez. Dímelo de una vez. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Llegó tiempo para el desayuno? Ay, querida ¿Crees que empezaríamos a desayunar sin ti? Bienvenida Bienvenida, hija Son simits recién hechos, Tio Faiz Vaya, me dolió el cuerpo toda la noche Creo que no limpiaré mi casa en una semana Hicieron bien, hija Neriman, si estás muy cansada, mejor no vayas al taller No, papá, estoy bien Pero tengo que ir al taller porque estamos aprendiendo algo nuevo Oigan, a mí me encantaría ya tener un trabajo Porque si Neriman no está conmigo, me aburro demasiado Ay, ¿por qué dices eso, Farije? ¿Acaso ustedes no se ven todo el tiempo? Ay, Farije Ojalá encuentres un trabajo pronto Y te vayas Es lo que digo, ojalá encuentre pronto uno No es sencillo Bien, si tú encontraste uno bueno, no debe ser tan difícil Me voy al taller No debo hacer esperar a la señora Ah, Neriman, ¿tu collar es nuevo? Es muy bonito Muchas gracias Neriman, ¿me dejas ver ese collar, hija? No es importante, papá Es solo que a la señora Incy le gustó mi trabajo Y me compró un regalo, eso es todo Luce muy costoso ¿En verdad? No lo sé, no me di cuenta La señora Incy debe valorarte mucho, hija Dios la bendiga, hermano Debes ser una buena estudiante Tengo que irme Neriman, yo me voy contigo Tranquila ¿Y ahora? Ay, oye ¿Qué le sucede? Esa mujer tenía que mencionar el collar Un día voy a matar a Saika En verdad te lo digo Un día la voy a matar ¿Qué te pasa, eh? Hablaremos esta noche, Faria ¿De acuerdo? No quiero llegar tarde Te lo prometo Asli ¿Están tocando? ¿Qué, estás sorda? Sí, ya voy Muchas gracias, querida ¿Hermano? Asli, ayúdame Ay, oye, ¿acaso lo estás haciendo a propósito? Lo siento Ya, mejor ya déjame Me duele menos si no me tocas Me alegra que vengan a visitarla Deben saber que es hora de mi medicina Y a nadie le importa Asli La medicina de mi madre Estamos cuidando a tu hermana como un bebé Escucha esto Ayer le dolió el estómago a Asli Y Emre la llevó cargando al hospital Ah, me preocupaba mi hijo Bien, aquí está Asli Puede decírtelo Ayer Emre te llevó cargando hasta el hospital, ¿verdad? Sí, lo hizo Asli Podemos hablar afuera Maldición ¿De qué quieren hablar ellos afuera? No lo sé, madre Oye, no quiero que se altere La doctora dijo Que debía estar tranquila O pondrá en peligro a mi hijo Seguro que le llamó a su hermano Para que viniera a visitarla ¿Y cómo haría eso? No tiene teléfono Ella es una mentirosa ¿Quién sabe qué le estará diciendo A su hermano ahora? Madre, ya cállate y recuéstate Ya veo que en verdad Ha sabido engañarte, hijo Astuta Aún eres muy ingenuo Aquí tiene Buen provecho Oh, señor Sihan Está contento esta mañana ¿Qué pasa? Todo está muy bien Por una vez las cosas van muy bien ¿Qué sucede contigo, eh? Simplemente la suerte me acompaña Y no va a suceder nada malo Se lo aseguro ¿Chef, se mal? Sihan ¿Puedes venir? ¿Qué sucede? Aquí estoy Sihan, yo Quiero conseguir trabajo ¿Sabes? Quisiera estar feliz Tan solo por dos segundos ¿Por qué tienes que arruinarlo todo, Farijé? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Oh, Dios Me aburro tanto estando en casa Ah, ahora entiendo Por qué la casa está tan sucia Sihan Era una broma Lo siento mucho Ay, por Dios ¿Y qué quieres hacer, Farijé? Quiero trabajar como Saika lo hace ¿Como Saika? Ajá Hermana, ¿te has visto al espejo algún día? Sihan, si sigues diciendo eso Me romperás el corazón Tranquila, era una broma Ven ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué estás buscando? Bueno, podría ser un asistente de director Estás colocando asistente y director en la misma frase Creo que eso podría resultar un poco difícil para ti Vaya, no es así, hermano Ahora a las secretarias las llaman asistente de director Porque se escucha más lindo Está bien, buscaremos un lugar Escucha Yo conozco un posible lugar Pero, oye No se vale que digas que no, ¿está bien? ¿Sabes en dónde? En la escuela Mira, Sihan, escucha Soy tu hermana, ¿entendido? Tu hermana ¿Sí? ¿Qué? Y pues creo que en el taller necesitan un asistente de director ¿Puedo decirte algo, Farijé? Sí, claro, dilo Nunca lo harás, Farijé Nunca lo serás Ay, Sihan, yo... ¿Cuándo vas a hablar con Sinasi de esto? Llegué a pensar que iba a ser un día perfecto No puedo creerlo Las órdenes del segundo periodo Ya me hice cargo, no te preocupes Qué rápida, Pelín Señor Masit, son los archivos que quería Muchas gracias El señor Kerim no ha llegado La reunión comienza en media hora Pero no lo encuentro, ¿saben algo? Vendrá pronto, o eso creo No sé qué está pasando con ellos No entiendo, Pelín Selim de Miran tampoco vino a la compañía hoy No suelen actuar así Aquí sucede algo extraño Pelín Si escribieras un libro, se llamaría La Duda Para las órdenes del siguiente mes Hola, Neriman ¿Dónde estás? Voy rumbo al taller Estoy muy retrasada No, Neriman, nada de taller hoy Tampoco lecciones Y lo más importante Nada de problemas Dime dónde estás Iré a buscarte Nos vemos ¿Qué decías? Claro, nos vemos luego Ay, no entiendo Por qué mi hijo no me había dicho nada Nezahad, ¿sabes? Tenía miedo de que él fuera Cantante Pero ahora mi hijo abrirá una escuela Mi hijo es un buen chico Y todo gracias a Dios Si también terminara la universidad Sería hermoso, ¿verdad, Nezahad? Sería muy bonito ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imagino Me lo imagino Espero que pronto abran la escuela Y que se paran bien Madre Así ¿Es el chico al que le gustó? Sí, es él Pónganse en contacto Yo quisiera Conocerlo ¿En serio te gustaría verlo? Es un buen hombre, Nezahad Estoy segura que te gustará conocerlo Madre, basta No exageres ¿Quién será? Debe ser Sinasi Sinasi, bienvenido, hijo Asli Asli Asli, mi amor Cariño Ay, mi amor No, no. Me encanta este lugar. A mí también. Hoy estaremos aquí. Es el gran día. ¿El gran día? ¿Qué quieres decir con eso, Masit? Lo verás tú misma. Ay, no. Ya dímelo. Lo sabrás en un minuto. Sé paciente. Asli. Querida hermana, ya te lo he dicho antes, pero lo repetiré. Siempre voy a estar a tu lado. Lo sé, hermano. No temas. Sea cual sea tu miedo, no temas. Aquí estamos. Somos tu familia. Tu bebé es nuestro bebé. ¿Eres feliz con Emre? No lo es. Entonces, divórciate. Hazlo. Me encargaré de ustedes dos. Nunca pasarán hambre. No quiero que tú seas infeliz. No tienes que vivir toda tu vida con un hombre a quien no amas. Todos cometemos errores, pero no tienes que pagarlo toda la vida. Aún estás a tiempo para salir de esta situación. Pero, hermano, ¿qué hago? Es imposible. No lo decidas ahora, pero promete que lo pensarás. ¿Pero qué pasará contigo, bebé? No. Gracias por ver el video. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Farie, esta vez vas a escucharme, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Está el señor Faris? ¿Y a ti qué? ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! Créame, tampoco me gusta estar aquí. ¿Quién vino, Guter? Soy yo, señor Faris. Disculpe por venir a su casa sin anunciar que lo haría. Bien, dime qué quieres, te escucho. Excelente. Hermano. Mi familia no tiene ningún interés en su hija, señor Faris. Por una serie de desafortunados eventos, mi hermana le trajo un álbum familiar. Pero escuché que usted la corrió de su casa. Y bueno, Duygu es una chica muy sensible. No sé qué pensó, pero esos asuntos familiares no nos interesan, ¿me entiende? O se lo vuelvo a repetir. Entiendo. Tu familia te educó muy bien. Con comprensión y respeto. Al parecer no le agrado mucho. Pero le recomiendo que cuide mejor a su hija. Primero vea lo que su hija hace a sus espaldas. Y luego podrá criticar a mi familia. Conozco a mi hija. No debes seguir perdiendo el tiempo aquí. Puedes irte. Entonces, ¿cree que Neriman es muy honesta? Gracias a Dios lo es. Su hija sale de casa diciendo que va a un taller. Al taller de Isis Esguín. Lo sé. Pero, ¿usted sabe a dónde va en realidad? En fin. Entonces, usted confía en su hija. Así que no es mi asunto, ¿no es verdad? No. ¡Gracias! ¿Hola? ¿Fijen? Espera un segundo. Kerim, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestabas? Me volveré loca, Kerim. Las cosas se complicaron. Lo sé. Ya hablé con los abogados. Selim de Miran ha presentado una demanda en tu contra. ¿Presentó una demanda? Sí, escucha. Es probable que la policía te visite. Trato de estar tranquila en la compañía, pero... todo nuestro personal está muy inquieto. Kerim, creo que estamos arruinados. Los abogados dicen que esto amerita cárcel. ¿Hola? ¿Kerim? 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 ¿Kerim, qué sucede? ¿Kerim, despierta? ¡Despierta! ¡Kerim! ¡Kerim! ¡Seriván! ¡Seriván! ¡Llama a una ambulancia! ¡Kerim! ¡Oh, Dios! ¿Qué sucede, amor? Neriman, olvidé algo en el auto. La puerta está abierta. Enseguida vuelvo, ¿de acuerdo? Voy contigo. Anda. La puerta está abierta. Sigue la luz. La puerta está abierta. Amor. Que lo nuestro sea real y eterno. Felicidad. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Disculpa? Te quiero. Y yo te amo. Juntos por siempre. Juntos por siempre. ¿Tienes otra sorpresa? Es que no es una sorpresa. ¿Qué sucede? Mira dentro de mi corazón. Quiero. Eso te quiero. ¡Neriman! ¿Te casarías conmigo? ¿Lo pregunto otra vez? Está bien. Amor. ¿Quisieras... ser mi esposa? Voy a apagarlo y vuelvo, pero no quiero que te vayas, ¿está bien? Ni siquiera parpadees, ¿de acuerdo? Está bien. Ahora no, madre. Mejor contesta. Tal vez sea algo importante. Dime, madre. Masit. ¿Dónde estás, hijo? Por favor, ven. ¿Qué sucedió, mamá? Tu padre sufrió un ataque cardíaco. Vamos rumbo al hospital. ¿Qué? Ya ven, ven enseguida. ¿Qué sucede, Masit? Papá... Papá sufrió un ataque cardíaco. Voy al hospital. Voy contigo. Voy contigo. Por favor, ¿qué? Puede. Ferrar. Ve... Y, a quien le pedo, Podemos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!